... Bienvenidos amigos a la segunda parte de nuestro horóscopo del día de hoy... ...correspondiente al día 6 de mayo del año 2015... ...tenemos a Libra, Libra tiene el nodo norte... ...verán ustedes que cambian poquito las cosas... ...porque claro los planetas se mueven a mucha velocidad... ...pero desde la Tierra parecen que van lentos... ...Libra va a estar bien, tiene naturalmente enfrente a Urano... ...y al nodo sur de la Luna... ...entonces pues bueno, pues le va a ir bien... ...quizás pues sea una vida un poco sorpresiva ¿no? ...en cuestiones de si tienen ustedes juicios y eso pues... ...ándense con cuidado ¿no? ...porque sorpresas les pueden venir y les van a venir... ...los escorpiones tienen a la Tierra encima... ...no tiene ningún planeta porque la Luna ya la tenemos en Sagitario... ...los escorpiones les va a ir bien... ...sobre todo porque tienen la Tierra... ...la Tierra es la que tiene las riquezas... ...y si tienen las riquezas pues ustedes pueden tener la oportunidad... ...de hacer crecer sus dineritos... ...en cuestión de amor, bueno pues por supuesto... ...porque los escorpiones pues es un signo... ...pues ya saben ustedes, no solamente de la muerte... ...sino también de hacer el amor y del sexo... ...y de los celos y de todas esas cosas... ...les va a ir bien, aprovechen esta semana... ...Sagitario tiene la Luna encima... ...la Luna no está muy a gusto cuando está cerca de Saturno... ...entonces pues los Sagitario hoy y mañana seguramente no les vaya muy bien el asunto... ...lleven cuidado con cuestiones de ir a trabajar... ...también no se peleen ustedes con la autoridad... ...en fin, cuídense estos dos días... ...Capricornio tiene a Plutón... ...bueno pues Plutón el dios de las riquezas... ...también es el dios de los infiernos... ...Plutón es el que nos hace cambiar... ...súbitamente, ¿no?... ...cualquier cosa, es el que nos transforma... ...y con Plutón no hay gaitas... ...es sí o sí, con Plutón es siempre así... ...los Capricornio pues hagan ustedes un pequeño descanso ahora... ...en su caminar hacia las cimas... ...esperen porque dejen a los demás también que lleguen a las cimas... ...no sean egoístas... ...Acuario tiene a Ceres... ...bueno pues Acuario simplemente lo que tiene que hacer es... ...abrirse un poquitín más a los demás... ...porque los Acuarios aman a todo el mundo... ...ustedes son los grandes amantes del horóscopo... ...pero a todos, les da igual, es un poco como Zeus... ...bueno, sí, está bien... ...pero con tranquilidad también... ...déjense de apresuramiento... ...sobre todo en cuestión de amor y sobre todo en cuestión de salud también... ...porque tienen la luna en frente, una negra encima, en frente... ...los Piscis tienen a... ...naturalmente a Neptuno que les rige... ...están más de suerte... ...los Piscis pues parece ser que están levantando un poquitín... ...tienen ustedes la oportunidad, a pesar de que tienen Quirón... ...de levantarse y de... ...suban las persianas para ver el sol... ...el sol que les alumbra... ...y déjense de apesadumbrarse tanto de las cosas... ...abran ustedes la ventana, salgan a la calle... ...y salgan a correr así como las locas corriendo por ahí... ...les veo el próximo viernes, queridos amigos... ...aquí en MiraTV, buenos días a ti... ...hasta luego... ...cada vez me gustan más estas explicaciones que nos da nuestro querido Emilio... ...ahora sabiendo que los acuarianos son los grandes amantes... ...me imagino que muchísima gente salió corriendo a buscar acuarios... ...pero no, no todo el mundo es acuario... ...y déjeme decirle que si a usted le parece o quiere hablar de comedia... ...quién mejor que el señor José Ríos... ...que nos los tiene Carlos José Peralta... ...en el estudio para conversar con él... ...adelante porque aquí sí vamos a hablar de comedia... ...sabe qué cosa miurita... ...qué linda figura que tiene usted... ...ay, pero vos también, sos bien bonito... ...mira esta camisita, qué lindo... ...gracias... ...esa cinturita... ...gracias... ...qué linda figura que tiene... ...qué linda figura, ¿eh? ...me gusta, ¿quieres que te lo muestre? ¿me la mostraría? ...no, ¿cómo no te lo voy a mostrar? ...a ver, mostrándole la... ...a ver, dale... ...me voy a quitar el tomón para impresionarte... ...ah, bueno... ...no, que sabe que se ve impresionada... ...maña, ¿eh? ...maña, ¿eh? ¡Uy, qué lindo! 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 ¡Mira, mira esto ahí! Bueno, qué simpático... ...pues señores, este próximo sábado... ...van a tener la oportunidad... ...o domingo, ¿verdad? ...es el sábado, sábado, sábado 9... ...la oportunidad de verle aquí en persona... ...se trata de Tulio Loza... ...es conocido como... ...el Cholo de Acero Inoxidable... ...directamente del Perú... ...y va a estar aquí en la ciudad de Tampa... ...y aquí tengo al promotor de este gran evento... ...señor José Río... ...que nos visita, así que José... ...bienvenido... ...cómo estamos, buenos días... ...gracias, estamos justamente con toda... ...la expectativa del público... ...hay muchas llamadas... ...mucha inquietud por ver nuevamente... ...después de mucho tiempo a Tulio Loza... ...aquí en Tampa... ...celebrando especialmente el Día de la Madre... ...van a haber muchos... ...premios, sorpresas... ...y canciones de los 70... ...de los 80... ...va a estar muy divertido el ambiente... ...es un gran comediante... ...de origen peruano... ...la palabra... ...cholo... ...qué quiere decir para las personas... ...que somos de otras nacionalidades... ...porque estábamos escuchando... ...el Cholo de Acero Inoxidable... ...qué quiere decir... ...yo pensaba que era una persona joven... ...no... ...el Cholo es una mezcla del andino... ...con el español... ...la mixtura de las dos razas... ...hacen la raza del Cholo... ...el Cholo... ...el Cholo... ...así que bueno... ...estoy seguro de que vas a tener... ...muchísimas reservaciones... ...muchas personas interesadas en verle... ...simpatiquísimo... ...las personas que quizás lo conocen... ...ya saben qué esperar... ...los que quizás no lo conocen demasiado... ...estoy seguro también que van a estar interesados... ...en estar presentes allá... ...definitivamente va a haber... ...va a haber mucha expectativa... ...porque hay mucha gente... ...amigos cubanos... ...amigos boricuas... ...que me preguntan... ...y su... ...chiste... ...a qué se... ...a qué se dirige... ...se dirige mucho a lo que es... ...aspecto político... ...mucho lo que es hasta... ...al ambiente latinoamericano... ...y yo creo que... ...la primera vez que lo puedan ver... ...va a ser este sábado... ...y se van a divertir... ...porque está... ...increíble... ...es un gran regalo para mamá... ...llevarla a pasar un buen rato... ...a divertirse... ...a pasarla bien... ...en un ambiente agradable... ...porque en Fútbol 5... ...se pasa de lo más bien... ...he estado ahí... ...en varias ocasiones... ...y es un lugar fantástico... ...y... ...y esto pues... ...tiene la capacidad... ...para albergar a muchísimas personas... ...a la parte de afuera... ...la parte de adentro... ...dependiendo del evento... ...pero vamos a hablar un poquito... ...cerca de Tulio... ...porque Tulio tiene una carrera... ...muy extensa... ...empezó en la radio... ...de Perú... ...pasó a la televisión... ...al cine... ...cuéntanos... ...y hace muchos años... ...él empezó haciendo... ...comicidad en radio... ...y este... ...alguien lo invitó... ...a hacer un programa de televisión... ...y la picardía... ...y la simplicidad... ...de sus chistes... ...hacen de que la gente... ...se enamore de él... ...porque es un tipo... ...un personaje... ...básicamente... ...original... ...de la... ...de la serranía peruana... ...entonces... ...la gente de la costa... ...que son prácticamente... ...totalmente diferentes... ...en actitudes... ...se enamoran de este personaje... ...de Tú y Loloza... ...como el... ...Nemesio Chupaca... ...es uno de los populares... ...personajes que tiene él... ...Camotillo de Tinterillo... ...todo este tipo de personajes... ...que realmente hacen... ...de que Tú y Loloza... ...agarre un... ...aspecto internacional... ...o sea... ...su comicidad... ...comienza a crecer... ...a través de la televisión... ...hace muchos programas... ...en televisión... ...por muchos años... ...y hace de que este personaje... ...se enraíce... ...en el gusto peruano... ...¿él sigue actualmente... ...trabajando en la televisión peruana... ...o está así... ...o se dedica simplemente... ...a hacer ahora giras internacionales... ...yo pienso de que definitivamente... ...hay mucha inquietud... ...ahora... ...él tuvo como especie de una... ...pausa... ...en televisión... ...porque es muy... ...pica... ...o sea... ...pica mucho... ...el aspecto político... ...entonces cuando hay mucho... ...tú sabes... ...cuando se comienza a jugar... ...con la política... ...del gobierno... ...y estas cosas... ...muchas veces puede ser vetado... ...o puede no... ...entonces... ...él ha tenido una brecha... ...pero definitivamente... ...el público lo reclama... ...en televisión... ...y yo creo que definitivamente... ...ya está en conversaciones... ...con un canal de televisión en Lima... ...qué bien... ...tú sabes que me están... ...me están diciendo por acá... ...que tenemos boletos para regalar... ...así que las personas que quieran ir... ...tenemos cuatro VIP... ...para regalar... ...a la gente que... ...nos esté viendo... ...entonces a las primeras dos personas... ...que marquen ahora mismo... ...el 813... ...221... ...3100... ...que es el teléfono nuestro... ...813-221-3100... ...las primeras dos personas... ...le vamos a regalar... ...un par a cada una... ...perfecto... ...así que 813-221-3100... ...márquenlo ahora... ...813-221-3100... ...seguimos hablando... ...entonces esto va a ser el próximo sábado... ...a qué hora comienza el espectáculo... ...el espectáculo va a comenzar... ...como a las 8 de la noche... ...con una introducción musical... ...con Quique Cano... ...que hace versiones de... ...canciones de los 60... ...70... ...canciones de los ciracundos... ...que bien... ...va a estar muy interesante... ...va a estar muy interesante... ...después va a haber un marco... ...de música... ...un marco con baile... ...de música peruana... ...haciendo la introducción... ...a que Tulio Losa... ...salga como a las... ...9, 9 y media de la noche... ...¿qué es esto... ...largo tiene el espectáculo... ...¿qué tiempo tiene de duración? Tulio Losa... ...tiene un promedio de... ...hora y media a dos horas... ...dependiendo de la calidez del público... ...si el público le pide más... ...él sigue para adelante... ...o sea va a estar... ...bien interesante... ...y este... ...bueno... ...es la segunda visita... ...que realiza en Tampa... ...en varios años ¿verdad? ...si... ...después de muchos años... ...llega a Tampa... ...y la gente... ...realmente está esperando... ...de que... ...puedan gozar... ...de la chispa de Tulio Losa... ...información sobre boletos... ...que hay personas... ...que nos están viendo... ...también en Orlando... ...que quizás quisieran venir... ...¿dónde pueden comprar los boletos... ...hay algún teléfono... ...donde pueden llamar... ...para reservaciones... ...etc... ...y definitivamente... ...nosotros tenemos un teléfono... ...que es el... ...813-451-8881... ...para hacer las reservaciones... ...del caso... ...y también tenemos... ...cuatro puntos de venta... ...en Riverview... ...Brandon... ...y Tampa... ...perfecto... ...otra vez el teléfono... ...813-451-8881... ...813-451-8881... ...y... ...Football 5... ...se encuentra... ...realizado en el 5901... ...Lineville Avenue... ...Así es... ...y bueno pues... ...a llevar a mamá... ...es un espectáculo apto... ...para toda la familia... ...o es para adultos... ...definitivamente... ...definitivamente... ...para toda la familia... ...o sea que pueden llevar niños... ...sin temor a que haya... ...sin ningún problema... ...hay humor que sea demasiado picante... ...no... ...definitivamente que no... ...o sea yo pienso que puede haber mucho... ...de aspecto... ...de humor político... ...en relación... ...a lo que es la política peruana... ...pero en línea general... ...eso es un... ...es un ambiente... ...familiar... ...que va a haber ahí... ...Fantástico... ...José... ...¿otros eventos que tienes... ...en perspectiva para el futuro? Sí... ...definitivamente estamos trabajando... ...en traer... ...este... ...artistas de talla internacional... ...o sea hacer espectáculos con... ...de buena categoría... ...que tengan este... ...mucha acogida... ...y mucha expectativa... ...para el público... ...porque este... ...definitivamente... ...Tampa necesita... ...de algo como esto... ...o sea no solamente... ...artistas peruanos... ...sino artistas que puedan ser... ...de Puerto Rico... ...puesen de Cuba... ...puesen de Argentina... ...en Venezuela... ...yo por suerte he tenido... ...he tenido... ...la suerte de trabajar... ...en una compañía de discos... ...en Venezuela... ...por más de 10 años... ...y hay este... ...muchos contactos importantes... ...a nivel artístico... ...que podemos usarlos... ...para traerlos aquí a Tampa... ...claro que sí... ...el público está hambriento... ...de todo ese tipo de entretenimiento... ...porque no es todos los días... ...que tenemos... ...por ejemplo... ...a un Tulio Loz... ...aquí en la Bahía de Tampa... ...a un gran artista... ...comediante... ...ese... ...cantantes... ...etcétera... ...que solamente escuchamos... ...a través de su música... ...pero de verdad... ...hace falta que... ...que se active un poquito más... ...el... ...el ambiente... ...el ambiente artístico... ...y este tipo de espectáculos... ...así que te felicito... ...cuenta con nuestro apoyo... ...y... ...gracias... ...puedes tener esto... ...a tu disposición... ...a tu programa... ...para traer a los artistas... ...a los eventos... ...que vayas a promocionar... ...con muchísimo gusto... ...estaremos aquí encantados... ...de darte el apoyo... ...que necesitas... ...definitivamente... ...yo este... ...voy a hacer ya... ...prácticamente un compromiso... ...con Mira TV... ...de Tampa... ...los pueda gozar... ...y disfrutar... ...muy bien... ...bueno pues José... ...muchísimas gracias... ...una vez más... ...vamos a repetir el teléfono... ...para que las personas... ...que quieran asistir... ...te llamen... ...813... ...8... ...8... ...o... ...eh... ...vamos a ver... ...8... ...8... ...813... ...4-5-1... ...88-81... ...8-13... ...4-5-1... ...88-81... ...eh... ...y ojalá que... ...yo creo que ya tenemos... ...un par de ganadores... ...me están diciendo... ...así que... ...buena suerte... ...8-13... ...4-5-1... ...8-8-8-81... ...no te lo pierdas... ...a Tulio Loza... ...el Cholo va a ser inoxidable... ...este próximo... ...sábado... ...en Fútbol 5... ...gracias una vez más José... ...por estar con nosotros... ...gracias a te caer... ...como no... ...y amigos pues nosotros... ...nos vamos a una pequeña pausa... ...pero no se vayan... ...porque regresamos... ...con todo lo que les preparé... ...sobre el mundo de la farándula... ...a continuación... ...así que no se vayan... ...ya volvemos con más... ...buenos días latinos... ...buenos días latinos... ...el show número uno... ...ya va a empezar... ...préndelo... ...préndelo...